Puedes tener el mejor enchinador de pestañas del mundo, pero si no sabes cómo usarlo, te puedes arruinar las pestañas. En este video te voy a enseñar cómo enchinar tus pestañas para que no te las arruines, para que no se te caigan y se te van súper perritas. Esta es la nueva sección, videos cortitos pero perritos. Muchos de ustedes me dijeron que les gustan algunos videos que sean concretos, simples y al grano, así que este video va a ser muy corto, pero muy valiosa información. Obviamente antes de compartirte, aunque sea corto o largo de este video, antes de compartirte la información tan perrita y valiosa que tengo el día de hoy, no se te olvide de suscribirte al canal y darte la campanita para que te llegue notificación cada vez que es un nuevo video. Y tampoco se te olvide de seguirme en redes sociales. Primer error que estás haciendo y es súper común, agarrar el enchinador o enrizador como tú le digas, ponértela en las pestañas, clavarlo y hacer esto. Súper típico que hacemos esto, estás jalando tus pestañas y las estás maltratando. O sea, imagínate que tus pestañas están así y una pinza les está haciendo así. Obviamente con eso se te van a caer, entonces para que te queden súper padres, no vamos a jalar, jalar no, nada más empuja. Vamos a enchinar en tres pasos nuestras pestañas. Haz de cuenta que la primera te vas a poner el enchinador súper pegado a la raíz. Cuidado, no te me agarres carne, así. Y vas a enchinar. Vas a repetir lo mismo, pero ahora te vas a ir a la mitad de las pestañas, no vas a tocar la punta. Y aplastas. Y por último, las puntitas. Y listo, ya quedaron ahí nuestras pestañas con enchinado y sin enchinado. Si te fijas de este lado, ya están bien rizadas. Y ya es todo lo que tienes que hacer. Acuérdate, no jales hacia arriba, nada más chanchina en tres pasos. Raíz, mitad y puntitas y ya con eso se te deben ver excelentes. Una vez que ya haces esto, te pones tu máscara de pestañas y listo, ya acabaste.